Bueno, mire, como era de esperarse, siguen produciéndose reacciones a la propuesta de reforma fiscal que ha presentado el gobierno, que ha depositado... Es un periódico de que llueven. Dice el periódico Diario Libre, llueven las críticas a la reforma fiscal de parte de los sectores afectados, consideran declaración jurada es una duplicidad, atazonadores piensan que atentan contra el turismo del país, productores de bebidas alcohólicas temen por su venta. Lo dice otro interesante, algo que dice Jochi y Vicente, que hay dos países, interesante eso de todo esto que tú... Jochi ha estado haciendo un periplo, creo que estaba en el listín diario ayer... Aquí hay dos países en uno solo, un desayuno en el listín diario. Pero yo creo que era lo que se esperaba, era lo que se esperaba, y el gobierno no debe estar ajeno a las reacciones que se han presentado frente a la propuesta de reforma. El gobierno ha justificado, y yo pienso que debe ser todavía mucho más proactivo en la dirección de explicar al país la propuesta de reforma, que es una propuesta de reforma, yo digo, de algún marco de referencia tenía que partir el gobierno para que sobre eso se hablara. Yo siento que el gobierno, por lo que he visto, por lo que escuchaba decir a Jochi, incluso por las pocas referencias que ha hecho el presidente públicamente sobre el asunto, me imagino que en algún momento, si es necesario, el presidente tendrá que participar y hablar del país para seguir motivando el porqué de la reforma. El programa ya se está estableciendo en un programa de divulgación que inició con la publicación en la prensa escrita, lo comentamos nosotros aquí el martes, cuando el gobierno publicó en Espacio Pagado y está publicando en los diarios impresos, la motivación de la reforma, cómo hay que trabajar para mejorar la seguridad pública, lo que el gobierno demanda para la inversión en la creación de infraestructura, construcción de obras, atender a demandas de la población, lo que hay que seguir trabajando para el pago de deuda que hemos acumulado durante todo el tiempo. Todo eso que el gobierno está explicándole al país de por qué es necesario ir a la reforma, el gobierno debe insistir en eso para que todo el mundo la conozca y he dicho, o creo, que es una propuesta, que es un marco de referencia en el que el gobierno dice, bueno, estamos buscando 122 mil millones de pesos, que es lo que demandamos ahora para hacer lo que el gobierno entiende que quiere hacer en los próximos años, cuando entre en pleno la reforma que se propone, en el ideal de que pudiera aprobarse las reformas que el gobierno plantea. Yo soy de los que cree que no necesariamente las propuestas del gobierno se van a acoger en un 100%, y que a pesar de que el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, creo y estoy seguro de que habrá espacio para acceder en algunas cosas, para acomodar los planes que el gobierno tiene a partir de las expectativas de recaudación, a partir de las expectativas de mejorar los ingresos del Estado. Siento que hay un espacio y este es un gobierno, estamos aquí en un esquema democrático, en el que repito, a pesar de la mayoría que tiene el gobierno con el partido oficial, me imagino que habrá la apertura, y Alfredo Pacheco, que es un hombre experto, un veterano, decía, bueno, la reforma la tenemos, pero vamos a abrirnos para discutir y para hablar con la gente. Creo que es una decisión inteligente la de decirle al país, tenemos espacio para discutir cosas. Yo tengo una observación del proyecto, por ejemplo, lo de bajar el IPI para aplicarlo a partir de los 5 millones. Yo digo, cualquier cosa cuesta 5 millones de pesos, ya, una casucha le cuesta 5 millones de pesos, y junto con eso, lo de hacer una reevaluación, quizás el asunto planteado así sea demasiado duro, pero yo digo, soy de los que ha estado de acuerdo con que aquí ha habido que hacer una reforma fiscal y que debimos haberla hecho antes, que si no se pudo en el 12 cuando se consignó como ley, debimos haberla hecho un poco más adelante, no la habíamos hecho, no se ha hecho, que estamos en el 2024, y digo, bueno, sobre la forma de cómo hacerla pudiéramos entrar en discusión con algunos de los aspectos que el gobierno ha planteado, eso lo pudiéramos ver, pero la gente sí está consciente de que lo que ha ocurrido es algo que tiene que ocurrir, el gobierno tiene en algún momento, o tenía que en algún momento proponerla. Bueno, entonces, el momento llegó, y a partir de ahora yo digo, hay que dar el espacio, hay que dar el espacio para que en el tiempo adecuado podamos discutir y hacer los arreglos para que la reforma pase y para que pueda implementarse. He dicho del presidente que ha tenido la valentía de arriesgar su capital político, cuando usted mide la figura del presidente, el presidente ha salido siempre con números buenos, el presidente Abinader sale entre un 67% en ocasiones hasta un 70% de aprobación popular. Si aprobada la reforma usted mide al presidente en los próximos días, de hecho, hace de media va a medir en los próximos días para ver cómo ha caído esto, pero si usted mide al presidente en los próximos días, es posible que, no es posible, con toda seguridad que la favorabilidad de la imagen del presidente estará mellada. Entonces yo digo, este hombre está asumiendo un sacrificio político, está asumiendo un sacrificio personal, ningún presidente quiere que se le vea mal, ningún presidente quiere que la población le culpe de la situación económica que se le puede presentar complicada en un momento, y habrá un momento de complicación después de la reforma en principio, tendrá que ser así como ha sido siempre. O sea, para conseguir lo otro hay que pasar por un camino empedrado para llegar al estadio que queremos llegar a partir de que el Estado disponga de mayores ingresos. Yo pienso que la reforma es un tren que arrancó y no se va a detener, el hecho lo tipifica la presencia al día siguiente del ministro de Hacienda, el día miércoles más bien, que entregó el martes, perdón, entregó eso en la Cámara de Diputados. Las reacciones son lógicas. A mí, yo favorezco lo que una y otra vez ha dicho el gobierno, nos lo dijo cuando estuvimos presentes el martes también, un almuerzo tanto con funcionarios y el presidente de la República, un grupo de comunicadores que es el siguiente, que las críticas son válidas, las críticas están referidas o las reacciones porque te están tocando tus intereses, están tocando tu negocio, lo que se ha venido desarrollando. Ahora, es irreversible todo esto y aquí lo más importante es seguir analizando, porque a donde yo veo más puntable que se pueda dirimir todo esto son en unos números que a algunos no les cuadran y a otros no. No, vi ayer la interesante entrevista con Luis Reyes, cuando sobre todo él señalaba que ahí hay un cálculo mal hecho porque le va a dar mayor cantidad de recursos y tienen que decir en qué lo van a hacer. Entonces, cada uno, los economistas, en algunos momentos se parecen a los abogados, que tú tienes un tema ahí y tú tienes un abogado y te lo dices de una forma y viene otro abogado y te lo dices de otra forma y tú te confundes por los argumentos. Los economistas también tienen ese parecido. Ahora, aquí no se trata de, si tú tienes argumentos, no, aquí se trata de un tema país y usted debe dejar de lado cualquier estatus político, cualquier interés político y ponerse en el interés partidario del país, que era, tardío estaba esta reforma y yo creo que hay que apoyarla independientemente de que haya aspectos que nos van a lacerar, a la clase media sobre todo, y que van a crear una serie de situaciones. Porque ¿dónde está el punto de todo esto? De no ser ahora va a ser más, muy pronto, más adelante, en una circunstancia tan adversa que lo que nos vamos a ver en situaciones de lo que está pasando en Argentina, que todo es calamitoso, y en otros países que cuando han tenido que hacer las correcciones como una reforma, al hacer la tardía, ya es peor que lo que pueda ser en este momento. De manera que deben de ser bien calificados los elementos compensatorios con los aumentos de los salarios y con otra serie de facilidades. Quedan días para seguir analizando todo esto y ver los pros y los contras, pero en definitiva era necesaria la reforma y definitivamente todo ese capital político, toda esa adversidad que le genera usted poner impuestos, se la va a cargar el gobierno y por lo menos eso tiene una compensación de beneficio para el futuro del país. Tan simple como eso. Ahora, vamos a ver cómo vamos a bregar en el día a día con este gran problema que es que vamos a tener menos recursos para conseguir lo mismo que conseguíamos antes. Bueno, perdóname, Oscar. Voy a hacer una... a contar algo que ocurrió que quizás quizás no sea de utilidad pero es bueno para que la gente entienda el nivel de apertura con el que se está presentando la reforma. En ese encuentro que cita Luis Cid del presidente de la República con un grupo de comunicadores que debimos haber sido 14 o 16 comunicadores, ahí estábamos nosotros invitados, el equipo de hoy mismo. ¿El equipo de la mañana? ¿Son dos programas? Dos programas. Estaba el equipo del Sol de la mañana y estaba el equipo de hoy mismo. Todos los comunicadores de ese programa y todos los comunicadores de este programa. Ayer decía aquí Luis Reyes que fue el director del presupuesto del gobierno pasado del presidente Danilo Medina, miembro del partido de la liberación dominicana, decía Luis Reyes que ciertamente el PLD entendía que había que hacer la reforma y ellos estuvieron promoviendo la reforma y que bueno, ahora pudieran hablar sobre el contenido de la reforma y es donde el PLD ya ha expresado públicamente su desacuerdo con el contenido porque el PLD ni la fuerza del pueblo pueden decir que no debe haber reforma porque ellos la promovían, la promovieron. Entonces el presidente en ese encuentro lo decía nosotros en un gesto de sinceridad que uno no encuentra mucho en los presidentes, los presidentes cuidan mucho la forma y decía el presidente Abinader y lo digo a propósito de lo que trae la prensa sobre la lluvia de críticas a la reforma, decía el presidente sobre todo con el sector turismo que el presidente es un hombre que viene de ahí, su familia es gente de negocios y uno de los negocios que ha explorado la familia además del de educación que ya se conoce en educación superior, además del cemento con un negocio de cementera, ellos comenzaron en el sector turismo y estuvieron y están en esa parte. Entonces decía el presidente de la república si yo no fuera el presidente ahora yo estuviera del otro lado también reaccionando así, yo estuviera también protestando porque quizá la reforma me estuviera dando golpeando al sector que yo represento como empresario, haciendo lo mismo, entonces dice pero yo soy el presidente y me toca cuidar el país, yo estoy haciendo un sacrificio, un gesto de responsabilidad ciudadana y le tengo que decir al país tenemos que abocarnos a esto aunque yo no lo quiera, entonces creo que eso es una demostración para mí, cuando el presidente hace ese planteamiento me dio la impresión de que el presidente está consciente y que bueno de que si hay que entrar en un proceso de negociación porque el asunto hay que hacerlo de manera más gradual, eso está dentro de lo posible, es la inferencia que hice y además el hecho de que el presidente empatizara con un sector de donde él viene que es el sector empresarial me dice que el hombre está aterrizado, pero además lo otro, lo de la clase media, eso, los efectos que se proyectan sobre la clase media es un asunto que el gobierno por lo que yo percibí está dispuesto a verlo. Bueno, mira, muy brevemente que ya el tiempo se nos haga botar, pero no creo dejar de mencionar lo siguiente, esto es una reforma que yo estoy de acuerdo con y lo hemos dicho varias veces y lo voy a repetir todo el tiempo, es muy valiente y yo espero que el presidente aún no no sufra su popularidad más de lo que él ya proyecta porque tiene una proyección, si sufriera más yo espero que él la continuara, que no se eche para atrás, que no sea medrente si sucede que su popularidad se ve más deteriorada de lo que él espera o de lo que proyectó, porque esta reforma es necesaria y otros saben que son necesarias y han debido hacerla y no la han hecho y el presidente también la está haciendo porque es lo que el país le conviene. Yo decía, he dicho varias veces que aquí hay dos consensos y es que la reforma es necesaria y que nadie la quiere pagar y usted ve eso expresado en los comunicados y en las posiciones de todas las asociaciones y gremios empresariales que se han manifestado con relación a esta reforma y cómo les afecta. Entonces, por ejemplo, otro comunicado de, no voy a mencionarlo porque no importa quién sea, todos van a decir lo mismo. Un párrafo siempre dirá, reconocemos la necesidad que tiene el Estado de contar con mayores ingresos, coma, ahora, sin embargo, pero, y ahí vienen todos los argumentos. Todos reconocen que es necesario, pero todos quieren que la pague otro. Entonces, hay un ejercicio que yo decía ayer que lo hizo el ministro de Hacienda en ese encuentro que hemos mencionado y era que ellos están dispuestos a oferta, o sea, si necesitamos este monto, entonces, está bien, tú no quieres pagar, tú dime quién paga. Yo quiero desglosar un poco, yo he dicho desde el principio que yo quería ver un poco de cómo es cada partida y es simplemente para que veamos quién es el que va más sacrificado entendamos que no, que todos tenemos que pagar esto y que aunque todos los roneros gritando a los hoteleros quejándose, a los cerveceros llamando la atención a todo el mundo, a la gente que hace Coca-Cola y un jugo azucarado y todo el mundo quejándose, yo quiero que ustedes sepan quién es que va a pagar esto. Esos 122 mil millones están distribuidos de la siguiente forma, renta, impuestos sobre la renta a personas jurídicas, 22 mil 195 millones, ahí están, la eliminación de las leyes de incentivo, ¿ok? Ahí es que van a poner el turismo a pagar renta, ahí es que van a poner a cuando se venzan los plazos, cuando se venzan los... Los ya concedidos. Los ya concedidos. A la gente de... Todo eso que están... Los incentivos que quitaron a la gente de Proindustria, etcétera, etcétera, etcétera. 22 mil 195. Impuestos sobre la renta a personas físicas, 5 mil 285. Es una labor que va... Cuando se aumentó la renta a asalariados que ganan en la cuota alta sobre los 200 mil pesos mensuales que se llevó a 27%, más los cruces que van a hacer para declaraciones juradas y el esfuerzo de recaudación tributario a personas físicas que ganan mucho. 5 mil 285. Impuesto a la propiedad. Es el IPI. Ahí comenzamos ya a llegar a la clase media. Las dos primeras son incentivos y gente con renta alta. venimos a la clase media. IPI. No da dura la clase media pero también le da la alta. Pero digamos a la gente que tiene propiedad es un impuesto progresivo siempre lo he apoyado y lo seguiré apoyando. 6 mil 773. ¿Ok? Impuesto selectivo al consumo. Aquí estamos en el consumo ya. Y a la gente que la bebida es la que beben y yo creo que lo otro y eso también lo paga el consumidor. Es un impuesto regresivo. Los tres primeros progresivos porque van a la renta y a la propiedad. Progresivos. Afectan al que tiene al que puede. Regresivos son impuesto al consumo como un selectivo 13 mil 2 mil millones de pesos. Y el IVA el ITEBI el que pagamos todos. El impuesto como decía al automático a la Yautía al Guineo al Pollo en el supermercado. ¿Eh? 75 mil 230. O sea que lo que no pagamos anuncio bien estamos cargando con 88 mil millones de los 122 mil. Entonces yo le pregunto no hay problema yo voy a hacer lo que dijo hoy Vicente ese día a los roneros que son amigos de uno a los hoteleros que son hermanos de uno a todo el mundo no hay problema ustedes no lo quieren pagar bien a los cineastas bien ustedes no quieren pagar ninguno bien ya nosotros los consumidores cargamos con 88 mil de los 122 mil ¿cuántos más ustedes quieren que carguemos? Díganos publica un espacio y díganle al país que ustedes entienden que no quieren pagar esa parte que la necesitan para seguir produciendo dinero ¿verdad? entonces díganlo ¿a qué usted quiere que grabemos? que nosotros paguemos los consumidores nosotros ¿qué más pagamos? ¿qué más cargamos? Hagan ese ejercicio en el próximo espacio pagado y díganle entonces al país ¿qué usted quiere que nos graben? el arroba vos para adelante díganlo publiquenlo a los roneros a los industriales a los hoteleros si no hay paz social no hay país y si no hay país no hay negocio tratemos de que esos negocios se mantengan y solo se mantienen con paz social si no no hay manera y aquí el que más tiene más pierde si esto se daña el que más tiene más pierde y a veces los que más tienen tienen que aprender que a veces tienen que bajar un chin de la montaña y situarse en el nivel de los otros porque lo que está ocurriendo es que el que mucho tiene está defendiendo lo que tiene y quiere más a veces hay que bajar